Traumatismos dentales Los traumatismos dentales son las lesiones de los dientes y los tejidos blandos que son muy frecuentes en niños y adolescentes debido a la mayor actividad que tienen. Existen diferentes tipos de traumas que tienen solución si son atendidas inmediatamente por su odontólogo. En el periodo de dientes temporales se registra un 70% y en el de dientes permanentes un 78%. Esto es común por la práctica de juegos, deportes, accidentes domésticos, peleas, agresiones e incluso situaciones de maltrato. Se recomienda enseñar a los padres, representantes, educadores, profesionales de la salud que siempre que ocurran estos eventos desafortunados acudir al odontólogo, no solamente cuando existe dolor o se haya perdido la estética.